No, no, no Se va Pobre Trike Todos contra él, mira, mira Es que puede haber una mordida cruzada Ahí Hey, que tal chicos, como están Aquí es mi amigo Raz con otro gameplay D.D.Easley Y estoy en el server De Terra X Siempre me desbloque Al res, lo agarré color rojo Y algo Bueno, estoy en el server El servidor de Terra X Y lo han actualizado Han puesto su propio mod Creo que ya han cambiado unas skins De dinosaurios No sé cuáles, no especifica bien No especifica cuáles skins Hay ciertos dinosaurios Creo que dos skins nuevas Ahorita por allá iba un santungo Con una skin como blue Y blanca Como azul y blanca De aquel lado Voy a echar un vistazo Aquí en el lago este Donde se junta la mayoría Y vamos a ver si Si hay nuevas skins Aquí Siempre miro algo de rojo Y no veo nada Ok, eso Vamos a buscar aquí Nuevas skins A ver si hay alguna Como les digo Como les digo Ahí va un santungo Por aquel lado Con una skin azul Y blanca Entre azul y blanca No se miraba bien Estaba algo fea Y también han cambiado Los estatus No lo he mirado A ver Y cuantos fungos Quiero que ya soy No puedo mirar Si yo soy adulto O no Yo creo que si Ya tengo 64 puntos Pues me imagino que si Solo vamos A aventurarnos A ver que encontramos Bueno no vamos A aventurarnos Por acá A veces encontramos Más nuevas skins Pero este servidor Estaba un poco raro Porque Había demasiados cuerpos Todo el mundo mataba Al quien quería Y todo Como giga Es un poco seguro Porque vas un poco rápido No se si al real Le han cambiado También el skin Lo cual No puedo mirar Porque no puedo Progresar todavía A ningún dinosaurio Y no especifica Cuáles dinosaurios Bueno espero Disfrute del video Si es así Deja un like Como apoyo al canal Si no estas suscrito Te invito a suscribirte Para mas videos So Vamos A la aventura Mira por ejemplo Esa es una skin nueva ¿De un giga? Ya ese es un giga Es una skin nueva Vamos a ver Una skin nueva Si mire Esta algo chula Bueno Estaría bien ¿De cuantos puntos tengo? No se Esa es una skin nueva Como les digo Es un mod Del mapa Del Terra X También dijeron Que iban a traer Un mapa especial Para ellos Perdón Un mod del Terra X También dijeron Que iban a traer Un mapa De ellos mismos Y esos No se Quien son Así que No confio yo En absolutamente En nadie Eso es Es que Mira Aquel es Santungo Que les había dicho Es un color Mira Este giga Es un nuevo skin Además que Esta algo Esta como Muy brilloso Bueno Vamos a seguir Buscando Mira Ahí viene Este Santungo Eso es Que les decía El color Que está ahí Bueno En cuanto Tengo oportunidad Pasaré Otra vez De Red A Giga No sé Si se pueda De Giga A Red Se puede Pero Lo demás Ya no lo sé Andan buscando Pelea Este Santungo Hace ratito Me lo tope Y no quiso Atacarme No sé John Cena Un carno Ese carno También es Nuevo color Aquí no se echas Carno A ver si matan En el Santungo Ese Mira Mira Coleando Bruta Con Bruta Pero ¿Para qué Se ataca? ¿Son carnívoros O qué? O ya Lo traían Desde antes Mira Que va Corriendo Quiere decir Mira Mataron Al ¿Cómo se llama esto? Me sale un nombre Ahora Pero Me lo comí Oh Un gallinimus Mataron Al pobre Gallinimus Se andan Peleando Se andan Siendo ¿Cómo se dice? Carníbales Se murió Bueno Comida Pobre La pelea Bueno Vámonos De aquí No me gusta Este lugar Aquí este salgo Este pobre Murió Santungo Y Tires Ese equipo No me mola Bueno Parecen ir en paz Ya Ya No irán a pelear ¿Verdad? Me está tirando Cabezazos Cabezazos De Santungo Bueno 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 Mira Nos encontramos Aún Camarasaurus La vez pasada Con un Giga Ahora con un Camarasaurus Este skin Es nuevo No lo había visto Son totalmente Inofensivos No pueden atacar ¿Verdad? Pudiera ser gacho Y matarlo Pero no No sé Porque algún día Voy a poder Hacer esas cosas Ya Este track Viene A su muerte Vamos a decirle Que aquí Esto me imagino Que le van a dar Matarile Que son Dos Res Giga Ok Va a hacer Acción Distráilo 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 Vamos Vamos por él No tiene oportunidad La verdad No sabe que lleguen ellos Vamos Vamos Todo lo que son No 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 Se va Pobre Track Todos contra él Mira Es que puede haber Una mordida Cruzada Ahí Es peligroso El try Pero la vez pasada Yo maté Uno Yo solito Le di Sí Tendría que haberle dado ¿No? Come on Vayan 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 Wow Vamos Strike Tienes que morir Señor No le di No puedo creer Estoy tan malo Que no le di Se tiene que cambiar Cuál estamina Algún día Le dieron A él Y le dieron Ya Ya le dieron Ya está acabado Mato Es que no puedo ver Cuánto hace sangrado Ok Ya Murió Cuando tenía oportunidad Ese pobre Espero no vengan Y me maten Ahora aquí Ok Le di Le di dos Dos mordidas Me imagino que Bueno no mire Pero no se miraba Ni sangrando Pero sí Sí tiene que haberle dado Era imposible que no le diera No se lo caben Dejenme un poquito No puedo ver cuánto Cuánto sangrado Me hizo Pero el red Se recupera bastante rápido No creo que tarde Ya en recuperarme En quitarme el sangrado La pata No sé cuánto tiempo dure Pero voy a quedarme aquí Hasta curarme Comer un poco Y bueno Pues ya despido el video Aquí chicos Muchas gracias por verlo mirado Si dejas un like Como apoyo al canal Estaría genial Si no estás suscrito Te invito a suscribirte Para más videos Un saludito Y nos miramos En el próximo video Bye bye